Para empezar el baile, cuando me indiques Jesús, espero tu indicación ¡Gasolina maestro! Yo sé que tú no te vas a gustar, lo que le gusta es que tú te dejas llevar De lo que quieres, ella sale a vacilar Mi gata no pareja, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la tortina, no discrimina No se atiende en mi país de marquesina Se hace caja la tapa a la esquina Tú se te cajas a la sombra de combina Asesina, me domina Agua de carro, motoraje y limosina Llena sin pan, no tiene adrenalina Cuando escucha el rey que tome la pasión Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina ¡Ay, hermosos, hermosos, hermosos! ¡Bravísimos!